La escritora Sita Grau, a partir de su experiencia propia, nos quiere acercar en este libro al poder y saber escoger en nuestra vida desde el amor y desde lo que nosotros somos y transmitir el aire de libertad y esperanza que puede soplar en circunstancias extremas como puede ser una grave enfermedad como el cáncer. Sabemos que un viaje de miles de kilómetros empieza dando un primer paso. Gracias por ver el video.